¿Qué es el perro de la cucha? Nunca hay nadie, nunca hay nadie, nunca hay nadie para hablar, no hay una persona, alguien responsable que vos, que pueda venir y decirle con buenas palabras, en buenos términos, por qué los animales están así, si los quiere ceder, si no los puede tener. Yo entiendo que el perro acá es como una herramienta de trabajo, yo lo tomo de esa manera, pero si es tu herramienta de trabajo, cuida tus herramientas, si yo tengo un auto que es mi herramienta de trabajo, cuido el auto, si yo tengo un carro que lo tiro con un caballo, le doy de comer al caballo. Vos tenés un perro que querés que te cuide tu predio, dale de comer al perro, ponele una cucha, ponele una caja, hacele algo y vení, míralo cómo está tu perro, si es que esto es herramienta de trabajo. Ya que no es tu mascota, porque obviamente estos no son mascotas, son animales que están acá para cuidar supuestamente, pero qué puede cuidar un animal cuando tiene hambre y tiene frío. No cuida nada un perro, el perro está así enojado, obviamente, cómo no va a estar enojado, vos querés acercarte y tocarlos o los perros te ladran, porque claro, la gente le genera rechazo. ¿Hace cuánto que pasas por acá? Ay, hace, ya va a ser un año que paso todos los días y que están estos perros, porque hubo otro perro que ellos estuvieron acá adentro y que el perro un día se escapó y el perro lo atropellaron y ellos no tuvieron ni siquiera la piedad del perro atropellado, meterlo adentro, llamar a una asistencia, buscar los medios, generar los medios, los recursos, no sé, pedirle la mano a alguien que te ayude a llevar a un perro a una veterinaria. O sea, onda, eres tu perro y te lo atropellaron, ¿lo dejas que se muera en la calle? No sé, yo creo que es momento de que la gente se dé cuenta, que tome conciencia que los animales no son juguetes, que los animales no son invisibles. ¿Querés tener un animal? Ténelo en condiciones, pero no lo tengas así. No te gustan los perros, estás en tu derecho, no te gustan los perros, pero no lo tengas así, no lo tengas así, es eso nada más. ¿Tenés algún contacto o cómo es el dueño en caso de que vea la nota o alguien que se pueda poner en contacto para, justamente, si tienen que cambiar la situación de estos perros, puedan articular el medio? No, yo no tengo el contacto, pero, no sé, puedo buscar gente que me ayude a conseguirles un mejor lugar. De última, a ver, nadie los puede tener, soltalos y que el perro se la rebusque en la calle. A ver, no es lo mismo un perro ahí, atado, encadenado, con una correa de un metro, sin agua y sin comida, que un perro en la calle. El perro en la calle va a comer, aunque sea basura, pero el perro se la va a rebuscar. Esa no es manera de tener un animal, no es la manera, no es la manera. ¿Y la ubicación del lugar, el predio, dónde está? El predio, esto es Río Alegre, partido de Merlo, esto es Mariano Acosta, el barrio se llama Río Alegre. Esta calle se llama Viedma y está entre la Madrid, que es aquella del lado del río, y la ruta, que es Zapaleri. Este predio está cerca del recreo, se ve todos los días, todo el mundo ve a los animales, todos los días. No es que están perdidos a 50 kilómetros adentro de un monte que nadie tiene acceso, no, los animales se los ve todo el día, la gente pasa todo el tiempo. Los animales son invisibles acá, acá son invisibles. La gente normalizó ver la crueldad, la gente toma como natural ver a un animal sufriendo. Y ya está, basta, basta, basta de que los animales sean invisibles, basta. ¡Gracias!